El tiempo es un sol, el rojo es pasión, es fuego ardiente de felicidad. Con rosas rojas yo, te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. A diario te enviaré, mil rosas de color, si yo te conquisté. Con rosas rojas yo, te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. Son mi rosas la pasión, yo siento por ti. Con rosas rojas yo, te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. El tiempo es un sol, tal vez tú bien serás, si yo te conquisté. Con rosas rojas yo, te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. Con rosas rojas yo, te mostraré mi amor. Te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. Gracias. Gracias.